Muere la tarde, que me convierte a los ojos En la rica, en la montaña, en la montaña Que se me hable, donde ya me acostará De bella porta, y de dentro de mi mamá Eran sobre los pincos de la Roma En busca de regiones siderales Un banco de blanquísimas aromas Que al morir la tarde en la pradera Traen al viento de las notas musicales De lo último canta en la sintierna En busca de regiones siderales Un banco de blanquísimas aromas Un banco de blanquísimas aromas Que al morir la tarde en la pradera Traen al viento las notas musicales De lo último canta en la sintierna De lo último canta en la sintierna Un banco de blanquísimas aromas Irá No